¡Puerto Rico gana! ¡Comienza tu programa favorito! ¡Puerto Rico gana por Telemundo! ¡Y ya con ustedes, el rey de la diversión! ¡Alex DJ! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Y también estamos en vivo con la página de Instagram! ¡Puerto Rico gana! Entra a la página de Instagram, entra a la página de Facebook de Puerto Rico gana, sí mismo, Puerto Rico gana. Mira, tenemos, atención, clases graduandas de grado 12. Los que empiezan ahora. Puerto Rico gana, tiene un welcome party. Vamos a regalarle un welcome party. El mejor welcome party de la historia. Mira quién va a estar. DJ Warner, King Arthur y la animación de Alex y Jay. ¿Qué tienen que hacer? Bien facilito. Gracias a nuestra buena gente de Sanabria Events. Gracias a Alfonso Sanabria. Sanabria Events. Luis, usted va a llamar para inscribir a su clase. Los presidentes de las clases, los maestros encargados. Usted va a llamar al 787-929-0847. Repito, apúntalo por ahí. 787-929-0847. Incribe a su clase y podría llevarse el welcome party para que saque muchos chavitos para su clase. Mira, hoy, hoy la llave ganadora hay 1,600 dólares. ¡Lantre! 1,600 dólares. Para participar y para venir para acá, envía la palabra público al 187-235-6749. Y estamos listos. Gracias a EDP University. Vamos con los fashionistas. Dímelo, Jayden. EDP University. Saber es poder. Puedes estudiar presencial o 100% virtual. Estudia programas como emergencias médicas, justicia criminal, enfermería, ciencias naturales, diseño de interiores, entre otros, en EDP University. Hola, ¿cómo estamos? Hola. Te queremos dar las gracias por estar con nosotros aquí. De parte de Puerto Rico, Gana, le damos las gracias por los pisos de EDP University. Gracias, gracias. Estamos muy contentos y muy felices. No olviden entrar a www.edpuniversity.com para que vean todos nuestros programas académicos de los diferentes centros y recintos que tenemos aquí en Puerto Rico. Así que estamos entre los mejores. Somos el número uno, EDP University. ¡EDP University! ¡Mírame, amiga! ¡Chócala ahí! Gracias, gracias. Y ahora sí voy con los fashionistas. Bueno, esa no la viste venir. Esa no la vio venir. Ok. Tengo por aquí el profesor. Profesor, buenas noches. Bienvenido nuevamente. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Cuénteme. Vamos a estar creando una ilustración de moda donde la vamos a crear en 45 segundos y los participantes van a imitar mi trabajo. Muy bien. O sea, que ellos van a imitar lo que usted dibuje aquí, ellos lo van a imitar, ¿verdad? Gracias a nuestra buena gente de EDP University, Saber Poder, cinco unidades académicas, Atorrey, San Sebastián, Manatío, Macau y Villalba. Puedes estudiar en persona o 100% virtual. Mis amigos, déjame conocer por aquí a Lisset. Lisset, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? De Cataño. De Cataño. ¿Y con quién andas por ahí? Con mi mamá y mis hijos que están ahí en el público. Muy bien. ¿Alguna vez tú has dibujado? No. Ah, pues está bien, estamos bien. Ok. No hay problema. Y por aquí tengo a Rafael. Rafael, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres, pa? Salina. ¿De Salina? ¿Con quién andas? Con mi esposa y mis dos hijos y mi cebra. Muy bien. Mira, muchachos. Ustedes, el profesor va a tener 45 segundos para dibujar algo bien chévere ahí. Luego ustedes van a tener 45 segundos más. El mejor que lo haga de parte de EDP University se va a llevar uno de ustedes dos 200 dólares en efectivo. Estamos listos, profesor. Estamos listos. Señoras y señores, esto es Los Fashionistas. Profesor, le toca a usted primero. Chicos, atiendan. Rafael atiende. Mi amiga atienda ahí. Y a rayos, ahí, profesor. Hoy, hoy se volvió el profesor. EDP University. Saber es poder. Ahí están Los Fashionistas, señoras y señores. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene? 25 segundos. Gracias a EDP University. Saber es poder. Clases comienzan el 26 de agosto. Le quedan por ahí 15 segundos. Lizeth, te pendiente. Rafael, te pendiente. Son 200 dólares en efectivo. El mejor que lo haga. El mejor que se parezca al profesor. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Rafael, ¿cómo lo ve? ¿Fácil? Un poquito. Un poquito. Lizeth, ¿cómo lo ve? Más o menos. Más o menos. Ok. Chicos, ahora sí preparados. Por 200 dólares en efectivo. Me echo un poquito por aquí, para el lado. Profesor, echo un poquito por aquí, para el lado. Para que ellos tengan la oportunidad de mirar. Mira todos los detalles, Rafael. Mi amiga, ¿están listas? Van a tener 45 segundos. EDP y University en 3, 2, 1. ¡Nos fuimos, los passionistas! Ahí están los chicos, ahí están los chicos. Vamos a ver quién lo hace más bonito. Son 200 dólares. Ahí está, ahí está. Ahí está, mi amiga. Vamos a ver cómo va, Lizeth. Lizeth está dibujando. Lizeth, ¿qué tú estás mirando? Ah, eso es. Oye, ya va bien. Está bien, está bien. Yo pensaba que estaba mirando. Ok, sigue, sigue. Le quedan 15 segundos. 15 segundos, 14 segundos. Apúrate, apúrate, Rafael. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Quique, 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 ponchame aquí, quique. Ponchame aquí, quique. Picasso. Ajá. La gallina turureca. Voy por aquí. Dos obras de arte, dos obras de arte tenemos. Déjame ver este, déjame ver este. Ajá. Ajá. Bueno, profesor, venga para acá. Ni Dalí. Profesor, tiene una tarea ardua. Me tiene que decir cuál de los dos se parece más al que usted realizó. El profesor, profesor, ¿ya lo vio? Ok, está mirando el profesor. Le vamos a dar unos segundos, profesor, ahora mirando allá. Profesor, usted me dice, ¿quién se lleva los 200 dólares? ¿Lizette o Rafael? ¿Quién lo hizo mejor? Lizette. ¡Lizette se lleva los 200 dólares! ¡200 dólares! ¡Lizette, felicidades! Déjame darte los 200 dólares, dame los 200 dólares acá. Gracias a EDP y University, 200 dólares. A ver, puedo dar un besito, mi amor. Muchas felicidades. Y Rafael, gracias por venir. Luzette es excelente. Y ahora nos vamos con lo que a ustedes les gusta. Espérate, espérate, espérate. Es que tengo que poncharlo porque esto es lo nuevo en Puerto Rico. Ganan a los súper talentos. Ellos son los juraditos. Bienvenido, Dorian. Bienvenida. Bienvenido, mi pana, el youtuber Jesús y Fabiola. Ya mismito voy a estar con ustedes porque hoy comenzamos la competencia de niños súper talento que va a estar súper bueno. Y ellos son los jurados. Vengo ya mismo con ellos, pero antes nos vamos con los perritos, los más likeeados. El segmento de los pet lovers, el más likeado por 200 dólares. Ay, 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 pero mira qué lindo. Voy por aquí. Mira qué lindo. Adiós, mira Tatín, ¿qué haces? Tatín, qué bueno verte. La locha de la locha. Muy bien, mira Tatín. Vamos con los perritos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Samantha Adorno. ¿Y cómo se llama su perrito? Pues mi perrita se llama Greca, como lo de hacer café. ¿Como Greca, como lo de hacer café? Sí, como lo de hacer café negro porque ella es negra. Ah, porque ella es negra. ¿Y ella se porta bien? Siempre. ¿Ella es brava? No. ¿La puedo tocar? Sí. Greca. Es una pop y mira qué linda. Mira, lleva de ahí. Mira. ¿Y Greca porque es negra? Sí. Mira, Greca, qué linda. Greca es la número uno. El ganador de hoy se va a llevar 200 dólares en efectivo. ¿Qué usted tiene que hacer? Facilito. Entra a telemundopr.com y vota por tu perrito favorito. Gracias, mi amor. Voy con el segundo perrito de la noche de hoy. Hola, buenas noches, mi amor. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela. Gabriela, ¿de qué pueblo tú eres? De toda baja. ¿Y cómo se llama tu perrita? Susi. Ese es Susi. Mira, Susi, 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 Susi. Mira, mira, Susi tiene frío. Mira, qué linda. Susi es la número dos. Así que entra a telemundopr.com y si te gusta Susi, mira, vota por Susi que se podría llevar los 200 dólares en efectivo. Gracias, mi amor. Y el tercer participante. Mira qué cosa chula. Hola, buenas noches. Lucía Rosario. ¿Y cómo se llama su popi? Nicota. ¿Nicota? ¿Cuánto tiempo tiene Nicota? Un año. Mira, ¿ella qué raza es? French Bulldog. French Bulldog. Mira acá, bebé. Mira acá. Mira qué linda, mira, mira. Mira, mira qué linda. Ve acá. Qué linda, qué linda. Ella es la número tres. Usted va a entrar a telemundopr.com y va a votar por su favorito, que el ganador hoy se va a llevar 200 dólares en efectivo. Y mira, amigos, comenzando este lunes, tenemos una competencia nueva, seguimos innovando en Puerto Rico, Gana. Si conoces un bebé, un bebé de entre las edades de 6 a 12 meses, de 6 a 12 meses, que sea gracioso, que sea así bien lindo, tierno, alegre o divertido, escribe la palabra bebé al 787-235-6749 y podría ser el ganador junto a tu bebé. Si tú tienes un bebé de las edades de 6 a 12 meses, llama al 787-235-6749 y envía la palabra por texto bebé, que vamos a tener una competencia de bebé espectacular. Mira, y hablando de competencias, nos vamos, señoras y señores, por 1,600 dólares, la llave ganadora. ¡Dímelo, JD! Gracias a Rooms to Go, tu molería favorita, con la mayor variedad para todos tus muebles y enseres. Visita Rooms to Go. La mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Por esto y mucho más, Rooms to Go. Tengo por aquí los participantes. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Cristal Cabán. ¿Cristal de qué pueblo? Malagüez. De Mayagüez. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y por aquí tengo a... Ulfredo de Nahuabo. Ulfredo de Nahuabo. Ulfredo, ¿en qué usted trabaja? De mantenimiento. De mantenimiento, muy bien. ¿Y usted en qué trabaja? ¿Está trabajando? Ama de casa. Ama de casa, muy bien. Chicos, lo que le quiero decir con esto es que hay 1,600 dólares hoy. Uno de ustedes dos se podría llevarlo. Ulfredo, son buenos 1,600 pesos juntos. Son buenos. Yo voy a chequear por aquí. Vengo por aquí. Ok. Ulfredo y mi amiga. Cristal. Cristal. Yo voy a tener unos ciertos o falsos. Si usted me contesta correctamente, va a tener la oportunidad de coger una llave y usted también. Si no contesta correctamente, le doy la oportunidad al próximo. ¿Está bien? Hay 1,600 dólares. Quique, ponchame las llaves aquí porque yo quiero que en su casa me digan, usted adivinen, en su casa, con su esposa, con su esposo, ¿dónde pusimos la llave ganadora hoy? Sí. Estamos listos. Empezamos con la dama. ¿Cierto o falso? La boa es la culebra más pequeña de Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Venga para acá, mi amiga. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice? Falso. Falso. ¿Estás segura? Sí. Y eso es falso. Muy bien, muy bien. Ahora le toca a usted. Yo voy a sacar la llave número 8. Esta llave no es. ¿Qué número abre el cofre por los 1,600 dólares cristal? ¿Qué número? ¿Qué dice el público? La 4. La 4. ¿La 4? Sí. La 4. Cristal, vamos a abrir el cofre por 1,600 dólares. Vente por aquí, Cristal. Vente por acá, mi amor. Vente por este alejito. Ok. Cristal. Esa rayo, Cristal, con esas uñas no vas a abrir eso. Dale, Cristal. Vamos allá. 1,600 dólares en juego. Se pueden ir hoy. La llave está ahí. No puedo ser. Voy con mi amigo. Ulfredo, de Nahuabo. ¿De qué parte Nahuabo? Pueblo. Muy bien. Una de las principales funciones de la construcción del morro fue de proteger la ciudad de ataques marítimos. ¿Cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien, muy bien. Ulfredo. Yo quiero que alguien se lo lleve. Son 1,600 dólares. Yo voy a sacar la llave número 19. Esta llave no es. Yo saco esta llave que no es. Ayudarte. Ulfredo, ¿qué número? La 13. La 13. Vamos para el cofre por los 1,600 dólares. Ay, Dios mío. 1,600. 1,600. 1,600 dólares juntos. Que si son buenos. No pudo ser. No pudo ser. Chicos, vamos a olvidar lo cierto y falso. Le voy a la oportunidad una y una. Cristal, ven para acá. Cristal, la llave número 17 no es. Yo la voy a sacar. Cristal, ¿qué número abre el cofre, Cristal? ¿Qué número? El 12. El 12. Ulfredo, ven para acá. ¿Qué número abre el cofre? La 15. La 15. La 15. Vamos allá. Cristal, tú primero. Vamos allá. Cristal, vente por acá. Abre el cofre, Cristal. 1,600 dólares. Ábrelo. Ábrelo. No. Wilfredo, dale por aquí, Cristal. ¿Qué tú harías con esos chavos si te lo ganas? Disfrutármelo. Wilfredo, abre el cofre. Wilfredo, gracias por haber estado con nosotros. Eso significa, quédate por ahí, Wilfredo. Quédate por ahí. Eso significa que el lunes hay en la llave 1,800 dólares. Nosotros venimos ya mismito, pero vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico gana. Gracias, Wilfredo. Gracias, Cristal. Vamos allá. Puerto Rico, mano arriba, mano arriba. Puerto Rico gana. Muchos premios. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Diversión para el pueblo. Puerto Rico. 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 Puerto Rico.